Que si es un logro ir a New York Para muchos latinoamericanos Supuestamente es un logro ir a Estados Unidos Porque dicen que es Nueva York Porque todo el mundo piensa Si tuviera solamente Nueva York Estados Unidos es el país Y los estados Atlanta, que se yo La Florida, la gente nada más habla de Nueva York Porque el dominicano lamentablemente Solo conoce New York Yo tengo Familia en los Estados Unidos Que no viven en Nueva York Y ellos dicen siempre Yo vivo en Nueva York Aunque no viven en Nueva York Pero es porque a nosotros Los dominicanos Mejor dicho los latinoamericanos Nos han inculcado desde siempre Cosas de América Y Específicamente a los dominicanos Nos inculcan lo que es la ciudad de Nueva York Yo vi una foto En Facebook de un amigo Que dice él por ejemplo Un logro más en mi vida Una meta más lograda Pasarme el 31 El año nuevo En Star Star ¿Cuál? Star Square Star Square Que se pasa a muchísimas personas ¿Cómo DH podría ser un logro para un individuo? Un logro es una empresa Un logro podría ser Quizás no utilizó Ajá Pero quizás Pero quizás no utilizó la palabra correcta Que debería Ahí debe de poner Un sueño para mí Vivir la experiencia En Times Square De recibir el 31 En la ciudad de Nueva York Allí en Times Square Pero lamentablemente Él utilizó la palabra El logro Mayormente para el dominicano Es un logro Incluso Para el dominicano Los padres dominicanos Que sus hijos Tengan una pareja gringa O sea Nativo de ella Es un logro Porque dicen Se me resolvió la vida Llegar a New York Al dominicano A la embarazada Y que tú crees Sí, pero entonces Es un logro Y que tú crees que van A que el gobierno De los Estados Unidos La mantengan Le den sus Porque para nadie Es un secreto Que la mujer que para en New York Tiene todo resuelto Le dan su comida Le dan Todo lo que necesitan Para su embarazo Cuando ven a venir Y dicen Que tú estás hablando mal De la mujer Latinoamericana No, no estoy hablando mal Y no se está hablando mal Si no tú estás haciendo Como un ejemplo Tomando un ejemplo Exacto De que por ejemplo Es un logro Por ejemplo Que una mujer que está embarazada Ya hubo un hombre Embarazar a una mujer Para que supuestamente Para tener beneficio Mayormente Entonces ¿Es un logro también Tener un hijo En Estados Unidos? No es un logro No debería de ser un logro Es como un objetivo Ni un objetivo Es algo que se desea Mutuamente Pero allá Mayormente Lo que yo he visto De No todas las mujeres No hacen Obviamente Que no todas las mujeres Hacen eso De ir a Estados Unidos Tener un hijo allá También el hombre O el hombre Hablamos solamente De nuestro género Porque después Creen como Que uno está acabando Con la mujer dominicana Pero el hombre Lo hace Es que al hombre No le dan el beneficio Es como cuando Al hombre Lo único que el hombre Busca Es si El hombre que hace eso Lo busca Atrás de una visa Y eso todo el mundo Lo sabe Atrás de una visa Es que lo hace Como cuando van Al consulado El sueño norteamericano Es un sueño Es tú levantarte Todos los días A las 6 de la mañana Acostarte a las 10 de la noche Y no tener ni siquiera Vida social Y además de eso Es un sueño norteamericano Cuando van Por ejemplo Al consulado Tú te das cuenta Que van Con su carpeta al lado Y esperando Que cuando le dan la visa Gracias papá Dios Entonces van Incluso A la Santa Virgen Que es yo quien A Virgen de la Altagracia A la Mercedes Y le presten un melón Como si fuera Que ganara la loto O si fuera Y establecieran Una empresa O sea Es algo como Sumamente extraño Y uno lo dice Quizás como ignorante Y la gente va a creer No fue todo estúpido No me tocaba allá Claro Porque Es que uno ve Cuando salen del consulado Que se la niegan Dando gritos Como niños Lo que pasa es Que a nosotros Los latinos Mayormente Porque ganar más No es en nuestro país Los latinos Tenemos un sistema Bastante mal Muy mal En nuestro país El sistema La corrupción Inseguridad Y todo eso Y por eso Que es un sueño Para mucho Irse fuera de su país Latinoamericano O sea que Estados Unidos Es perfecto Y ir a Estados Unidos No es perfecto Porque Todos los países Tienen sus defectos Pero es menos probable De que a ti te atrajen Por un teléfono En la ciudad de New York O en cualquier parte Aquí en Latinoamérica Obviamente que te van a atrajar No por un teléfono Hasta por una cadena Oye otra cosa Si es dominicano Todos van a un solo ciclo ¿A dónde? A New York ¿En qué lugar específicamente? A la ciudad de New York En el Bronx En el Bronx Eso es dominicano Yo no he ido Pero yo sé que es allá Porque todos están allá Vamos a poner plan Manuel le dieron la visa Lo visaron ¿Qué es el primer lugar Que tú pones? Bueno Mi familia Está en el Bronx Tengo que ir al Bronx Tengo que ir Pero Yo soy de los pocos dominicanos Que A un ejemplo A mí me gustaría ir a Montana Ohio A Washington No Washington D.C Sino a Washington Que estaba con la frontera Con Canadá A mí me gustaría ir a Pennsylvania A Texas A Oklahoma Y eso sí A esos estados Exacto A mí me gustaría ir a esos estados Que son más gringos Como le dicen ellos Que hay muy poco hispanohablante Ahora yo le pregunto a usted A eso es lo que me gustaría ir Es un logro para un individuo Por ejemplo Pizar suelo norteamericano Es decir Yo Pasé un 31 de diciembre Pasé Lo que sea un ejemplo En la En la quinta avenida O en cualquier lugar de eso Y decir wow Me pasé Un logro más en mi vida O sea Yo creía siempre Y siempre he creído Que un logro Es tú decir Yo soy un empresario Me gradué de derecho Yo Un logro Yo decir por ejemplo Que Que se yo Que tú tengas un canal de YouTube Y nosotros podamos triunfar En un canal de YouTube Y tú decir Es un empresario poderoso Por ejemplo Los logros son esos Donald Trump Fue un logro Él gana la presidencia De Estados Unidos John Biden Es un logro Después de batallar tanto Como vicepresidente Después de hacer tantas cosas Como senador De todo Es un logro Para él ser presidente Pero hay personas No tanto dominicanos Venezolanos Mexicanos De Guatemala Hondureños Latinos Ven como el sueño americano Como lo único Que puede resolver los problemas Para su familia Así es Esa es la realidad de la vida Eso es lo único O sea Que el sistema latinoamericano Está colapsado Pero todo el mundo lo sabe Claro que sí En Costa Rica Viven tranquilos En Brasil En Costa Rica No viven En Brasil Ni China Eso es mentira Que no Investiga Busca El problema es que Hay personas Que buscan O sea Si tú buscan información Solamente De un lado Del lado que a ti te interesa Tú nunca vas a saber La realidad de la vida Cuando yo estoy haciendo Investigación de cualquier tema O algo Lo primero que yo hago Es investigar Tanto lo que dice La derecha Como lo que dice La izquierda Como dicen En el orden mundial Yo busco las dos opciones Y saco mis propias conclusiones En Latinoamérica El sistema está colapsado Hay una corrupción Bastante grande Y nosotros Que vivimos en Latinoamérica Lo sabemos Ok Suponiendo que sea Incluso los que viven En Estados Unidos Saben Que su país Latinoamérica Mira un ejemplo Antes que tú me digas Lo que tú me vas a decir Un ejemplo ¿Cómo es posible Un familiar mío Se fue a Estados Unidos Y tiene menos de un año Y ya esa persona Ya tiene una casa Tiene su carro Tiene Puede Tiene Porciones de comida Más abundante Que aquí Aquí Esa persona vivía En una pasola Andaba en la calle Y no tenía trabajo Y allá Tiene su trabajo Y tiene una vida No perfecta Pero tiene una vida Cómoda Muchísimo mejor Que como la tenía Aquí Yo estoy seguro Que aquí Porque no quería No trabajaba De seis de la mañana A seis de la tarde Yo estoy seguro Es que no trabaja De seis de la mañana A seis de la tarde Esa es En la República Dominicana Porque hay países Es mentira Hay países que hay crisis Y es cierto Pero no siempre hay crisis Pero tú O sea Yo no me cabe por la mente Tú decime a mí Que por ejemplo Tú llegaste a un país Llámese Estados Unidos Trabajaste de seis de la mañana A cuatro de la tarde Y de cuatro de la tarde Para tú poder pagar La renta Tienes que trabajar De cuatro a diez de la noche A once de la noche Sin vida social Sin vida familiar Y cuando tú ves Que se reúnen unos familiares O sea Es de casualidad ¿Qué es lo que tú Estás diciendo Con el tema de los vehículos? Lo que pasa es que Allá los aranceles Y los impuestos Sobre la renta Son mejores Porque Estados Unidos Es una potencia Abarca Quiere abarcarlo todo Y además Quiere adueñarse de todo Y que los otros países Lo tengan más caro ¿Para qué? Para que se lo compren a ellos O las personas Se encuentren más fácil Las cosas allá Pero no es que es más fácil En Estados Unidos Hay que trabajar De sol a sol Y tú puedes lograr Los objetivos Trabajando de sol a sol Pero Tú ves a muchísimas personas Con muchísimas mujeres A muchísimas personas Como que La vida no es feliz No me digas Tú a mí Se le ven el rostro Y un psicólogo Que diga lo contrario O que lo diga Lo que en realidad es Tú ves que cualquier Persona que vive allá Aparte de eso No tiene como una vida No conoce más Que Estados Unidos O sea Van a Nueva York Y se quedan solamente Ahí asentados Nueva York Pero tú le preguntas A la gran mayoría No a todos Por ejemplo Un dominicano Tú le preguntas ¿Tú has ido alguna vez a Venezuela? Que vive bien En Estados Unidos No ha ido Pero pregúntale a un dominicano Digo que le gusta viajar Claro que sí Que viva bien Que viva más o menos aquí Y clase media Que conoce por lo menos Colombia Conoce esos países Venezuela Conoce otros países Porque no se necesita Hay otra cosa Que es que se sienten cómodos Ya por lo que tú dijiste Se van a parir La gran mayoría Tienen su hijo Entonces como El gobierno le ayuda Con lo que pasó ahora Con el tema de la pandemia Que el gobierno estaba ayudando Nadie quiere trabajar En Estados Unidos Es una vida fácil Que creen que es fácil Pero al final Al final Cuando uno se va de esta tierra La que uno dice ¿Qué dejo en la tierra? Nada Ir a trabajar A las 6 de la mañana A las 4 de la tarde Me acuesto Me levanto Día tras día Eso entonces Eso es vida Y eso es un sueño El problema Es que tú te estás yendo Por un tangente O sea Solamente por un lado Yo no sé No sé Qué tipo de persona O donde tú Es cierto Lo que tú dices De que hay muchas personas Que hacen eso Pero no todas las personas Allá hay millones de personas No No estoy mencionando Todas Algunas Exacto Ejemplo Mis amistades y amigos No sé cómo Pero ellos no trabajan De 6 de la mañana A 8 o 10 de la noche Eso es mentira Yo tengo una El amigo mío Que está aquí de vacaciones En el República En este momento Es millonario Vive Trabaja como vendedor de auto Allá en los Estados Unidos Y trabaja 8 horas Tengo otra amiga mía Que es asistente médico Que yo quedé asustrado Con esa carrera Por hoy Que yo me gustaría hacer Y ella trabaja De 8 de la mañana A 11 de la mañana Y vive en el Bronx Tengo otra amiga Que es doctora Bueno Son personas que se prepararon Ahora Hay personas que no tienen puestos Así de personas que estudiaron Sino personas que llegaron Solamente a bachiller Que también tienen puestos Que no son de 6 de la mañana A 8 de la noche Incluso hay personas que yo conozco Que entran a las 9 y a las 10 de la mañana Y trabajan Y salen a las 4 de la tarde Porque tienen que cumplir Un horario de 8 horas La vida social El problema de la vida social Que tú tanto dices Es que no todo el mundo Tiene el mismo día De fiesta No es como en Latinoamérica Que todo el mundo Tiene el domingo De día de fiesta O el sábado O tiene sábado y domingo De día de fiesta Allá no Porque allá es un país capitalista Y hay que trabajar De lunes a lunes Tú tienes un día libre Obviamente tú tienes Tu día de descanso Y yo no sé Porque se quejan tanto Los que van allá Los que viven allá Que cuando vienen A República Dominicana Tú ves que duran Un mes Dos meses De vacaciones O sea No entiendo Por qué se quejan tanto De que allá la vida Es tan difícil Cuando aquí a ningún dominicano En ningún trabajo Le dan dos meses de vacaciones A ningún mes Le dan un mes de vacaciones El logro Entonces háblame Cuál fue el logro De todo lo que tú mencionas El logro Es de tener una vida Más cómoda De como tú La ha tenido En cualquier país De Latinoamérica Es que la comodidad Consigues tú Dependiendo de como tú Quieres emprender Pero que Es que no son los ricos Los que se van de aquí Son la masa pobre La masa no pudiente Se van ricos también De los países Pero tienen Pero van con sus cosas El mundista Como tú le llamas Se van también ricos Porque consideran Que allá pueden conseguir Una vida mejor Una vida mejor Ese es el logro O sea es un logro Que te estén manteniendo No es manteniendo Es que tú te vayas a trabajar Para tener una mejor vida Van a trabajar Si tú no trabajas Es un logro No cupones No espérate Ya es otra cosa Eso es el sistema Bueno para lo que Para ellos son logros Yo no lo veo De una forma como De logro Tener cupones O venir de un gobierno No es un logro Es un logro Es un logro Tú decir Porque cuando viene A ver Y dice No que la palabra De Estados Unidos Bueno podría ser Que tú vayas Tu sueño sea Allí a Chile Un ejemplo Tú fuiste a Chile Te tiraste una foto Me tiraste una foto En Chile Es un logro No O en Bariloche En Argentina No Nada que tenga que ver El latino Nunca Va a decir Es un sueño Es Pero porque es un sueño Si no fue el loto Que te sacaste también Es un sueño Es un sueño Es que todo el mundo Tenemos sueños O sea Para mí es un sueño Yo ir a Canadá Ir a Estados Unidos Ir a China Ir a Asia Tailandia Ir a Europa Conocer esos lugares Conocer cualquier país De Latinoamérica Para mí es un sueño Para ti es un sueño Visitar diferentes lugares Pero para mucha gente Es un logro Y es un sueño Solamente Ir a Estados Unidos O sea Coger como logro Nada más De Estados Unidos Como si Nueva York Fuera el país Dicen Me voy para Nueva York Con Nueva York Es un estado Obviamente Y todos Por ejemplo Si son dominicanos ¿Por qué están en el Bronx? En Manhattan En esos lugares Porque el dominicano Por herencia Es sedentarista No es nómada Los nómadas Son los que viven Andando de lugares En lugares El dominicano Va donde está Prácticamente su raza Pero además de eso Si tú te vas A Europa A España En España En su gran mayoría De dominicanos Viven Por ejemplo Hay una colonia dominicana En un lugar En un lugar Es específico Como los mexicanos Pero porque Por la descendencia Que venimos Descendencia española Porque los españoles En parte Son Sedentarios Porque tú ves Muy pocos españoles En República Dominicana Tú muy pocos españoles En parte del mundo Están en España Pero están en España Y en otros lugares Y son Y no son nómadas Nómadas son aquellos Que por ejemplo Hoy están en República Dominicana Durán un mes Dos meses Seis meses Un año Y luego se van Entonces A México Y luego se van A Estados Unidos Porque tú ser dominicano Por herencia Es sedentarista Por eso es que el dominicano Está muy Adesentador Yo creo que todos Los latinos Somos sedentaristas En su mayoría Porque Porque ejemplo Tú te vas a Miami Y tú vas a encontrar Cubano Bueno El venezolano Tuvo que ser nómada Porque hoy están aquí En República Dominicana Por la crisis Que hay allá Pero ese es otro tema Que trataremos En otro contenido Sobre por qué El venezolano Está inmigrando demasiado Que no lo requieren Vender los medios Pero entonces Hablando de Tanto de estos países Que son así Cuando llegan a ese lugar Y están Por ejemplo Aquí están En la República Dominicana Sedentario O en un lugar O en un núcleo Llegan al PROM Es un núcleo también Entonces ¿Cuál fue la diferencia? El país O la comunidad O el mercado Es que dominicano Busca su raza Quiere estar cómodo Porque se siente más cómodo De estar con alguien Que tú sabes Como O sea Que tengas Tu misma costumbre Y tu misma cultura No es lo mismo Tú llegar A un estado En Estados Unidos En donde solamente Hay algún gringo Que tú no conozca Absolutamente nada De la cultura Estadounidense Y que nada más Hayan Como le dicen ellos Blanquitos Gringos Que la mayoría De veces Son muy racistas No solo Con las personas De color Sino también Con los latinos Y los hispanohablantes Si tú no sabes Hablar inglés En un estado De eso Mayormente Te discrimina Eso es lo que sucede No cogen un estado Así Y se van A un estado Donde haya más latinos Y específicamente Si hay personas De tu misma raza O sea De dominicano En este caso ¿Cuál es un logo Para el latino? Ir a Estados Unidos A trabajar Lo mismo que puede hacer Su país Que no le van a pagar Lo mismo No le pagará lo mismo Pero al final Con pago de la renta Pago de la renta Inseguridad Pago de todo Maleducación Al final no le sale nada Pero revisa Revisa Haz un cheque Maleducación Inseguridad Y otra cosa Pierde su cultura Porque allá Tú como tú Haz un cheque No haz un chequeo Ellas también Te llegan ahí Y pierden Lo que es su cultura Se olvidaron De que Dime Dime A ver ¿Cómo estás tú? El dominicano No habla de esa forma En donde sea Hay muchos dominicanos Pero no todo Obviamente El hispan english El hispan english Es muy popular Pero que no El dominicano amigo mío Que me disculpe Es que si tú estás En Estados Unidos Y el idioma Su cultura Es de habla El español El castellano Como le quieran llamar Wow Pero si usted fue allá Y aprendiendo Le habla inglés Con los que hablan inglés Pero habla español Con los que hablan español Pero tú ves A dominicanos Que no duran Un día Y ya no le están So 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 Y yo Pero ¿Cuántos años Tú tienes aquí? No Un mes Y ya está rápido Entonces So Pero no sabe decir Voy a ir chocinapao Ni nadie sabe Pero si tú te vas a México Por ejemplo A mí me gusta mucho Tú te vas a México Espérenme No espérense Usted se va a México Y te dura No un mes Eso es poco Eso es mucho Dos días o tres Y ya tú vienes diciendo ¿Qué onda güey? O güey O no se te quita El acento El que el dominicano Adoptamos rápidamente Eso me gusta mucho Ese acento Del haitiano El haitiano puede ir A donde sea hasta China Y termina hablando Siempre creole El haitiano Puede ir a Estados Unidos Es igual Es igual El inglés Aquí hay haitiano República Dominicana Que tiene 64 años 90 años Y tú lo escuchas hablando creole Claro Como nosotros no lo entendemos Y ellos quieren decir cualquier cosa Ellos lo hacen Eso sí tienen ellos bueno Que la cultura No la olvidan Y mucho menos la maltratan Pero que nadie Nadie olvide su cultura Los mexicanos también Tú ves que los mexicanos Ni los dominicanos Tú lo ves que todo el tiempo Están hablando español Y de vez en cuando Es que tiran su cosita en inglés Pero Hay otros latinos Como que Cuando llegan allí Los guatemaltecos Los nureños Tú lo ves hablando igualito Los venezolanos Los dominicanos no cambian Los guatemalteos Los guatemalteos Los guatemalteos Entonces El dominicano lleva su cultura Normal So Eso es todo Tú porque no lo has visto Ellos mexicanos también Que hacen eso Hay chilenos Hay de todos que hacen Eso mismo que tú estás diciendo Que hacen los dominicanos Lo hacen Y el dominicano Allá en Estados Unidos Lleva su cultura Es tan grande Así que mi tía Según lo que ella me dijo Ella no consume Productos americanos Estadounidenses Ella consume Productos dominicanos Mis primos Que son Nacidos allá Te estoy hablando De mi punto de vista Mi experiencia De lo que ellos me dicen Mis primos me dicen Que su mamá Cocina comida dominicana Ellos conocen La cultura dominicana Entonces El dominicano No todos Abandona su cultura Eso para mi es mentira Incluso Allá se celebra La gran parada dominicana Del Bronx De dominicano En el Bronx En Manhattan En 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 New Jersey También lo hacen En Patterson O sea que nuestra cultura Sigue viva Por esos dominicanos Que viven allá Que no todos lo hagan Ya eso es otra cosa Así como en otros países Que no todos hacen Su cultura Algo bueno tiene el dominicano Y el dominicano Es que se destaca Onde quiera que va De alguna manera Ya sea positivamente O negativo Algo bueno tiene El latino También De cualquier país del mundo Que siempre se destaca Onde quiera que va Primero son trabajadores Hay que reconocer Que son trabajadores Sí Lo segundo es Que también La vida social Siempre se socializa Con todo el mundo Carta los idiomas rápido El único inconveniente Fallito que yo le veo Es que olvidan Su cultura Sus raíces De donde salieron De donde A veces se olvidan De donde vinieron Y de cuantas veces Que diez años después Que regresan A mi tierra Como la canción Ahora bien Yo lo que entiendo Es que En definitiva Cada quien vive A su manera Cada quien vive Como entiende Como quiere el ser Todo el mundo Hace lo que considera Ahora yo no Para mí No es un logro Yo oí A la torre gemela A lo que quedó De ella A tirarme La torre gemela Hace tiempo A lo que quedó De ella El mural Que hicieron Le tiramos una foto Decir es un logro Pero hay muchas personas Que dicen Un logro Estar inválido Y pararte de esa silla Decir mira lo logré Exacto Pero Para muchas personas Y tu llegaste a la meta Lo logré Entonces la meta De mucha gente Es una meta Si tu te traes A metas en la vida Pero yo hay muchas Eso es una meta Llegar a Ir a Estados Unidos Es una meta O un objetivo O un sueño O algo que tu quieras Lograr hacer O sea Llegar Allá Para mí Por un lado Es un logro Un sueño Y una meta Para una persona Ir a Estados Unidos O un latino Porque mayormente Emigran los latinos Tu no ves un europeo Que tiene ese afán Con irse a vivir A Estados Unidos Tu no ves A una persona Que vive en Inglaterra Ni en Orlanda Quererse ir A vivir a Estados Unidos Para mí Es un sueño Y una meta Y un logro Por eso Se la regalan A esos De otros países No se la regalan Les permiten Por tres meses No es que ellos Ellos son países Primer mundistas Son países Primer mundistas Que ellos No necesitan Tienen el mismo sistema De Estados Unidos Con algunas Variantes Pero ellos Tienen el mismo sistema Prácticamente Nosotros no lo tenemos Allí hay cosas Que aquí no hay Es el problema El que por su mejoría Su casa dejaría Ahora yo le pregunto A ustedes que están ahí Es un logro Para una persona Llegar a Estados Unidos Es un logro Para una persona Salir de su tierra En busca De un mejor Porvenir No sé Tendrá su opinión Si usted considera Comente ahí Si no Gracias por visualizarnos Como quiera Así que En otro Contenido En otro día Estaremos tratando Otro interesante tema Bueno señores Si recuerden Suscribirse Dale like Compartir Y activar Las notificaciones Y será Hasta un próximo Video Señores Nada personal Con ningún Dominicano Yo soy dominicano Hasta la tambora Y si me voy De aquí algún día Regreso al otro día He viajado Varias ocasiones Y he vuelto a mi tierra No es nada Simplemente son opiniones Que uno da aquí Como si fuera En el base total Normal, tranquilo No es nada Tampoco contra el latino Ni mucho menos Nada contra los norteamericanos Ahora como lo quieran coger Yo no tengo problema Con nada de eso Así que en una próxima Nos veremos por aquí Así que dale like Activa la campanita Suscríbete Que esto se pone bueno Señores Y síguenos en las redes Entonces tú consideras Que es un logro Para un dominicano Para que la gente Es un logro ¿Un sueño? No, pues es un logro Es un logro Es un logro Es un logro Es que tú tienes que saber Diferenciar entre El logro Me da sueño Al...